Si me voy a laburar para conseguir guita para ella, es abandono de persona porque la dejo sola. Si estoy acá, es abandono de persona porque no hago guita. Si... o sea, siempre es algo, boludo. Son unos fenómenos, boludo. Son unos fenómenos, loco. Ahora, ayudar en algo ni en pedo ninguno. Y saben que tengo...